Don Diego Santos Márquez viene por segunda vía de nuestro estudio de Sintonía San Pedro a transmitirnos cosas muy interesantes en esta ocasión de literatura vamos a hablar de su nuevo libro bueno, es que me encanta que venga a visitarnos él es Teniente de Alcarde, Consejal de Cultura y Hacienda y muchas otras cosas porque es super polifacético además de escribir estos libros tan bonitos bienvenido una vez más Diego estamos encantados de que venga, que nos transmita cosas mira que la otra que ve estuvimos hablando de ese niño de los niños bueno, eran todos los eventos que englobaba Ojen, las cosas que hacíais y además coincidió que se había sacado este libro con los protagonistas de unos niños de Ojen que era muy bonito y que hoy ya traes tu propio libro ya es un segundo libro además Diego Sí, la verdad es que primero daros la gracia por como siempre recibirme aquí tan cordial y me siento bastante bien aquí y efectivamente este es mi segundo libro el primer libro fue Ete con Raúl, un libro de micro relatos y este es un libro de relatos que ya está enlazado y novelado es de, habíamos leído un poquito de la vida cotidiana yo sé que a un escritor y le molesta mucho que vaya a hablar una entrevista porque me ha pasado a mí que yo que he escrito un libro nada más vamos, que no es que yo sea escritora sino que he escrito un libro que decíamos eso, no lo mismo no sé, un escritor que me ha escrito un libro pero que es verdad que da como corajillo que diga, caramba voy con mi libro y la presentadora no se lo ha leído pero me lo voy a leer pero me lo voy a leer es verdad como cosí, hay que ver es una cosa así pero que la verdad y que está basado en la vida misma Diego Sí, la verdad es que estos relatos son relatos de la vida cotidiana son sorbos de vida, de momento, de instante yo leíla, incluso en la misma signosis del libro lo hablaba como una mirada calidoscópica como una mirada de insecto eso que para darte cuenta te tienes que fijar muy detalladamente son vidas, sucesos y cosas que pueden correr en la vida yo digo que es un libro de ficción pero no de ciencia ficción y que te inspiras porque bueno, fíjate que uno se llama Te con Raúl y este te quiero que da la interpretación porque a lo mejor yo puedo pensar bueno, esto es cosas del querer o es tomar una infusión el acento es la clave el acento es lo que te lo define bueno, esto es un poco una historia, un proyecto una ilusión que ya comenzó hace bastante tiempo el primer libro que fue publicado en mayo de 2013 fue una cosa ocasional y vino motivado por un premio literario de relatos, de micro relatos y ahí tuve la ocasión de publicarlo y claro, ahí me encontré con micro relatos que tenían, que habían realizado o que había escrito a lo largo de 10 años y un poquito pues un revuelto de todo de pensamiento, de esto, de lo otro entonces en este libro, cuando ya la editorial me habló con la editorial y habíamos quedado en puede decir que en la editorial porque también nos interesa saber sí, editorial Círculo Rojo entonces habíamos pensado ya en elaborar algo ya más no más serio, sino otra cosita ya más más fraguada, más de esto entonces decidimos hacer este se decidió hacer este libro y lo del té es que el primer el relato ganador en su día era un concurso literario que lo patrocinaba una famosa marca de té y tenía que tener incluido y tenía que tener incluido el té en el relato de una manera protagonista o como fuese y por eso entonces me dio por seguir aquellos relatos marcándole eso como el pintor que pinta un cuadro y le hace su seña pues fui metiendo el té y el primer protagonista se llamaba Raúl y siempre Raúl apareció aunque fuera como escenario o como tercera persona y en este lo que he hecho ya es darle un poquito de forma a todo porque había que tengo otros proyectos y para terminar un poquito de esto pero como ya te digo el primero me resultó a mí que es algo plasmado a lo largo de 10 años hay mucha diferencia mucho entonces aquí en este quería darle ya la forma vamos a hacerle un guiño a té con Raúl con té quiero y té quiero empieza con un capítulo donde sucede algo y donde entre capítulos hay una voz narradora de una mujer en primera persona que es la que va a llevar el hilo conductor hasta el final entonces es un digamos es una infusión de lectura porque se puede leer a sorbo o a trozo bueno entonces sí bueno hoy día hay mucha clase de té a ver que si este verde si este rojo que tipo de té es el que va adentro y sentado en las páginas es muy variado a cada uno le va a saber le va a saber diferente pero claro sí también eso es muy importante porque según la cultura de cada uno lo que haya eso también cada uno lo va a interpretar de una manera claro y también a la hora de escribir también tiene tus influencias de escritores ¿cuáles son las tuyas? bueno a mí yo te podría nombrar por ejemplo Stefan Seik es uno de los escritores que la literatura o la época literaria no lo ha tratado bien y fue un gran escritor de los años 20 y este escribir sobre el mundo lo que lo rodea y sobre todo sobre las relaciones de las personas entonces digo porque como en los dos libros que llevo está un poquito relacionado también con las distintas formas de vida y la vida cotidiana y la relación que puede existir a lo largo o en el entorno de cualquier persona creo que igual estoy un poco influenciado por aquella lectura por la lectura de Stefan Seik que me parece un escritor que injustamente ha sido reconocido pero que afortunadamente en estos días hay una editorial que ha empezado a publicar aquellos libros que pasaron al olvido sin más que bonito la verdad es que sí bueno y también se ve mucho la lectura no en papel que a mí me encanta coger un libro y de verdad que me encanta a mí eso de coger el libro y oler esas páginas ese olor es tan especial que desprende un libro no me adapto yo todavía pues no me considero una persona adaptada a las nuevas tecnologías me está costando mucho pero sí que es verdad que hoy día pues leer el libro con internet bajártelo y tal no sé como si tú por ejemplo a la hora de escribir si directamente escribes con el ordenador o escribes en una libreta en un folio Elena hay que adaptarse a los nuevos tiempos y hay que por lo menos no perderlo de vista yo también soy a mí me encanta pasparlo o leerlo y tener el libro yo soy de los pero igual que los libros ya cuando te publico un libro uno de los formatos que te hacen para venderlo es en ebook ¿por qué? porque y yo creo que por ejemplo yo creo que si he llegado hasta aquí también ha sido por Té con Raúl que se vendió mucho el libro en ebook también claro que hay que estar al día entonces hay que estar y a la hora de escribir a mí me gusta escribir sobre papel pero después la primera corrección o la primera lo plamo en el ordenador pero cuando tú empiezas que tu hemisferio creativo empiezas a crear yo tengo que escribir en papel por rodear bueno esperemos que este libro reciba premios porque ya está está inominado a los premios que da la editorial Círculo Rojo en esta segunda edición que se va a celebrar en el ejido Almería hay allí 13 categorías estamos dentro de la categoría de relato competimos con dos libros más y el 11 de marzo estaremos allí en la gala y vamos a ver como es importante estar allí que ya está allí donde va a haber gente de la literatura donde va a haber editoriales de todo tipo y es una satisfacción y un orgullo está allí y es como llegar a la final ahora hay que ganarla pero bueno hay que llegar a la final también para disfrutarla y mira eso que te encuentras y la verdad que son las cosas que te enorgullece después de muchas porque la faceta de escrito es un poco solitaria y entonces cuando este tipo de premios o reconocimiento la verdad es que te llena es gratificante claro que sí puntos de venta Diego ¿dónde se puede comprar el libro? aquí en San Pedro por ejemplo lo tenemos en la librería Nobel de San Pedro lo tenemos también en Papelería Mata en Marbella en Mija en varios incluso en Salamanca hay varias librerías se está trabajando esta vela editorial por mandarlos por hacer una distribución dentro de las posibilidades de cada uno que tenemos no olvidemos que somos escritores nobeles con V pero la verdad es que lo veo muy instruido está en mi hija en la cara de mi hija está en y en formato ebook lo tiene el corte inglés lo tiene el ACNA y lo tiene en los centros este casa del libro de Madrid todo eso lo tiene pero ya en formato ebook ¿estás satisfecho con este libro? yo la verdad si es como cuando tienes un hijo te tiene que gustar sí o sí ¿no? ha tenido muchas críticas ¿qué críticas son las que ha tenido? he tenido críticas literarias de blogs especialistas que está y la verdad toco madera y amada y amada aquí estamos para aprender ¿no? pero las críticas que he tenido hasta ahora han sido mejores de lo que esperaba algunos me han sonrojado incluso ¿no? pero la verdad es que sí hemos tenido y estoy contento porque no pensaba que se iba a recibir de esta forma ¿estás ya pensando en otro proyecto? ¿tienes ya algo ya en mente? siempre estamos trabajando ya cierro el té ya con las dos tazas de té creo que me quedo relajado con las dos tazas de té que hay eso se podía continuar me quedo relajado y estamos en otro proyecto ya más muy distinto es un poquito y poquito a poco no sabemos lo que tardará si eso se va como el cuando tienes el vino en barrica si eso va a fermentar o no va a fermentar pero estamos ya en otro proyecto ya no paras ¿no? ya bueno ya Diego ya está avanzado ya que le has cogido el hilo ya desde que hiciste el desnudo literario primero ya de té con Raúl ya bueno ya no importa segundo y tercero que vengan muchos más ojalá ojalá bueno tenemos ya que yo voy a aprovechar Diego que estás aquí porque el libro me encanta la portada lo voy a leer pero vamos automáticamente porque me encanta además me encantan mucho los relatos me gusta mucho Fergie Bucay me gusta mucho este tipo de lectura también que es de reflexión y de ver las cosas de la vida pero sí que te tengo que también que preguntar por los actos ya aprovecho porque bueno como está hoy día la cultura ¿cómo ves tú? y por hoy la cultura Diego ¿cómo la ves? la verdad es que desde el punto de vista global yo creo que hay que desde todos los organismos y tenemos que intentar darle más fuerza la cultura es fundamental y yo te puedo hablar desde el punto de vista de mi municipio donde tengo la ocasión de ser concejal de cultura y ahí estamos muy estoy estamos pendientes a intentar hacer alguna constantemente algunos eventos y demás y fíjate te lo voy a adelantar tengo algo pendiente que se me ha ocurrido cuando venía por aquí para el día del libro de intención con el objeto de que vaya gente a la biblioteca pública que es uno de los de los empeños que tengo ahora o la biblioteca o sacar la biblioteca fuera pero hacer una cata de libro igual que haces una cata de vino si de cualquier cosa incluso de agua hemos ido a cata de agua una cata de libro donde se presenten 4 o 5 libros se abre de los ingredientes que tenga cada libro y todo y demás creo que puede ser algo tenemos que intentar la cultura es algo que nos forma que nos viene bien y que la tenemos en la vida que no es algo que hay que ya sea una inversión ni nada claro es que hay que exactamente ahí van porque hay que darle importancia a la cultura porque es que como eso claro es que parece que eso no nos da beneficio y todo claro y da mucho beneficio sobre todo al ser humano claro es una inversión la cultura es una inversión claro que sí y hay que mirarlo así que tenemos un consejo de cultura que va porque vale un voto sí como se suele decir ¿no Diego? bueno realmente te deseamos todo lo mejor con este libro y con los demás libros que van a venir porque además es un libro que es muy manejable que se puede llevar en el bolso se puede llevar bueno cualquier sitio que vayamos porque es un libro precioso que tiene realmente un contenido que según que lo ha escrito que no te conocemos demasiado pero lo poco que te hemos conocido que nos parece una persona encantadora y culta y bueno saber estar en todo momento y por eso te merece mucho éxito que te den el premio que vendrás a decirnoslo porque eso es cuando nos ha dicho el 11 de marzo o sea que eso está ya aquí en puertas está en puertas y ya vendrás a decirnos el resultado por supuesto sea cual sea sea cual sea estar ahí como ya te he dicho ya es un éxito claro que sí fíjate no pensar que es tu segundo libro y ya que lleve esta trayectoria que no es fácil yo sé que el mundo de los escritores las editoriales no es fácil porque ya o te conocen mucho te cogen el libro o te lo tienes que pagar tú mismo hacerlo todo que te lo coge una editorial y que a ti imagínate la distribución puede ser horrible porque claro al final es vender libros y una librería te llega el libro de una editorial fuerte o con un producto determinado que se le da unas comisiones determinadas que es muy complicado para los escritores no vele meternos con V no veles con V a veces claro lo que pasa también cuando una a la hora de comprar un libro ya no los escolares que tienes que leer de escritores como Juan Ramón Jiménez que te lo hacen leer forma parte de la educación que dan en los colegios pero a veces pues yo por ejemplo cuando compro un libro si no es un libro que me hayan recomendado léetelo que está muy bien y tal busco mucho el título me fijo mucho si quiero comprar un libro y nadie me ha dicho nada y tal esa es otra otra cosa que que con esto de la cata de la cata de libros que tengo intención de hacer se puede hacer también dentro de la cata una cata ciega la cata ciega donde haya libros envueltos y tú te llevas de la biblioteca un libro que está envuelto sin saber para que a ti ni la portada ni el grosor ni el autor te llame la atención que muchas veces nos dejamos llevar por lo que tú mismo has dicho es un instinto humano te puedes llevar un título y a lo mejor no es lo que espera o una portada que no te gusta y cuando lo lees puede ser uno de los libros que más te ha llenado entonces tenemos la verdad que tenemos ese no sé defecto esa forma de dejarnos guiar por lo que vemos cuando hay que tratarlo entonces dentro de la cata no estaría mal me está mal a la idea tú ahora mismo de que dentro de la cata también hacer un apartado de la cata ciega donde te llevas un libro y cuando llegas a casa pues este libro que tengo y este libro con el que tengo que enfrentarme la verdad es que cuesta alguna vez se cuesta leer su libro porque no lo entienden no sé yo por ejemplo me he pasado con el hombre que no amaba a las mujeres es un libro que me costó lo tuve que lo iba dejando lo volví a leer y digo no me lo tengo que leer sí o sí y luego ya salió la película y todo pero hay libros que se te atrancan por lo que sea y te cuesta leerlo hay que hacer un llamamiento y un esfuerzo a la lectura creo que la lectura es fundamental y nos enriquece muchísimo y tenemos que intentar que en cualquier sitio se lea es una de las cosas que veo yo que falta incluso a la gente universitaria y tal lo pones a leer y no le cuesta hay que leer por placer eso se acostumbra uno también y uno lo ve en los padres lo ve en la familia y eso también influye mucho ¿sabes? que bueno yo recuerdo que hay personas que ya tienen los niños y están estudiando en la escuela e incluso eligen hacer otra carrera para que sus hijos dan el ejemplo del estudio de sentaros todos a estudiar y es verdad esto es como el estómago tú vas ensanchando la mente le vas dando lectura le vas dando material y va creciendo igual que el estómago cuando le das comida igual Elena que se nota en la boca se nota que él lee igual que el que besa también se le nota también se le nota es así totalmente verdad claro para fluir de palabras de vocabulario todo eso se va con la lectura se le va quedando a uno y en un momento dado su llamamiento a la lectura claro que sí bueno Diego de verdad que es un placer tenerte ya sabe que es tu casa que veas cuando quiera ahora tienes ya pendiente cuando vuelvas que nos tienes que contar y ya también preparamos cositas ya de Oje para que quieras subir a Oje y en actividades que tengáis no solamente en flamenco que ya es algo conocidísimo sino en actividades pues porque va a haber bastantes cosas del Ateneo de Málaga que ya no hicimos Oje es una digamos va a ser una de las sucursales del Ateneo en la provincia y estamos llegando y llegando a un acuerdo con ello para un plan de actividades culturales hay que la cultura hay que llevarlo sea donde sea claro que sí pues muchas gracias Diego mucho éxito de verdad enhorabuena nos falta un pequeño detalle y es que me firmes el libro que mira preparado esto para que no te escape te quieres apoyar ahí sí ahí estás bien estoy deseando leerlo además ha venido Lola también que lleva la prensa aunque ella no sale pero está ahí pendiente de todo Lola te has leído el libro sí además lo tengo también dedicado por por el autor ¿no? por Diego que se va a hacer bueno bueno lo que tiene un libro que no un libro no no es efímero ¿no? porque esto no lo tiene siempre ¿no? no es que una frase que me está acordando de Jorge Bucay ¿no? que dijeron que no le gustaban las flores porque eran efímeras ¿eh? dice que quiere decir efímero es algo que tiende a desaparecer ¿no? tengo buena relación con Jorge además Jorge tiene un libro de te con Raúl me encanta además que me acuerdo que que él me llamó porque dice he visto una frase en tu libro en el primer micro relato que quiero utilizar la verdad permiso si permiso para lo que quiera me voy a llevar lo que quiera que llamaba ingeniera doméstica porque llamaba el concepto de ingeniera doméstica en vez de ama de casa ¿no? había un relato donde se daba el valor a la ama de casa y yo lo denominaba en un momento dado como ingeniera doméstica entonces me dijo Jorge me dijo Jorge en un mail oye que he leído esto y va impactado lo voy a utilizar tú utiliza lo que quieras por Dios hace poco hace poco ahora que ha dicho eso una tarjeta de una chica que se dedicaba a hacer limpieza ¿no? y tenía una había puesto una tarjeta para anunciarse ¿no? y ponía diplomada en mecanografía freganografía algo así y decía freganografía y decía freganografía yo veía que era suyo como ha sabido diplomada en freganografía digo mira como ha sabido ella enfocada a su actividad y bueno algo así que he estado muy bien pues lo he dicho de verdad Diego muchas gracias y te esperamos a tu regreso que vaya todo fenomenal y bueno un saludo a toda la gente de OJEN que sea una encantadora que nos encante que nos siguen además tenemos que seguir nos siguen los programas se emiten desde M95 y tenemos muchos seguidores en OJEN así que un beso para todos ellos para todo OJEN a todos chicos grandes mayores a todos y a vosotros especialmente a toda la consejería de OJEN gracias